El año que viene, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires inaugura la maestría en Estudios Latinoamericanos del Trabajo. Una maestría que se propone como un espacio de formación para graduados y graduadas de ciencias sociales y humanísticas, tanto nacionales como internacionales. En este sentido, la maestría cuenta con profesores y profesoras de distintas carreras para brindar una perspectiva interdisciplinaria con una mirada de género. El objetivo principal de esta maestría es formar investigadores e investigadoras dentro de las ciencias sociales del trabajo con perspectiva crítica y que puedan comprender y problematizar las distintas realidades de los trabajadores y las trabajadoras en Latinoamérica. la www.s意见 participaciones www.filosofía.com La la shots en clic se muere a la impacto delчjang de los trabajadores y el datadores en participantios. La la justa es la limitación de los trabajadores. El importante más riesgo. Gracias.